Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo los fondos de pantalla animados de la WWDC del 2019 que es esta conferencia de Apple donde van a presentar el iOS 3, entre otras cosas. Si tú quieres saber cómo conseguir esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video es muy sencillo de hacer y de hecho si han seguido los videos de este canal ya tendrán pasos adelantados, así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la App Store. En la App Store vamos a descargar esta aplicación que se llama Intolive. Si no alcanzan a ver el nombre, solamente chequen que tenga este mismo icono y de tomo se los dejo en este costado para que lo puedan buscar y descargar. Está totalmente gratis. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es irnos a Safari. Estando aquí en Safari, vamos a poner el link que les dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Simplemente yo ya lo tengo, entonces lo que voy a hacer es darle la opción de pegar e ir. Una vez que lo hayan presionado, les voy a mostrar una pantalla como la que tenemos en este momento en donde vamos a presionar este botón que tenemos de color azul que dice Descargar. Una vez que nos lance esta ventana, le volvemos a dar clic en el botón de Descargar. Y lo que vamos a hacer en este momento es esperar a que termine de descargarse este archivo. Podemos ver que en la parte de arriba se está cargando. Esta página que nos está mostrando en este momento es la página de iCloud, así que no tiene nada de que preocuparse. Es una página directamente de Apple. Una vez que se haya descargado, vamos a ver una pantalla como esta en donde vamos a presionar el botón de más que tenemos en la parte de abajo o more dependiendo el idioma en el que tengas tu dispositivo. Y una vez hecho esto, vamos a darle en el botón que dice Agregar a Notas. Es la tercera opción que tenemos aquí. Una vez que nos aparece esta pantalla, simplemente vamos a presionar el botón de Guardar. Ya cuando se nos haya guardado esto, podemos irnos hacia atrás, nos vamos a ir a nuestras notas y vamos a poder ver que vamos a tener una nueva nota agregada, que es la que tenemos al principio. Solamente lo vamos a abrir. Una vez que lo hayamos abierto, vamos a presionar el archivo que tenemos aquí. Una vez estando aquí, vamos a darle en la opción de Previsualizar o el único botón que tenemos aquí, que da como una vista previa del contenido. Entonces lo vamos a presionar. Una vez estando aquí, vamos a poder ver los fondos de pantalla que les comento. Aquí tenemos uno que es estático y a continuación nos va a aparecer un video donde más o menos nos podemos dar cuenta qué es lo que hace este fondo animado. Entonces solamente lo que vamos a hacer es buscar aquel que nos interese. Vamos a darle siguiente. Podemos ver aquí el mismo fondo de pantalla con un color diferente. Como podemos apreciar aquí es como un azul oscuro, aquí un azul más clarito. Y vamos a buscar alguno que sea de nuestro agrado. Yo en este momento voy a descargar este que tiene el fondo de color negro. Ojo, es muy importante que descarguen el que es video. Entonces vamos a presionar un botoncito que tenemos en la parte de aquí abajo que no se alcanza a ver, pero aquí lo tenemos. Esta no aquí la damos en la opción de guardar video. Y una vez hecho esto nos vamos a salir. Nos vamos a salir y lo que vamos a hacer es abrir la aplicación. Yo la voy a abrir directamente aquí desde el App Store para tener un acceso más rápido. Pero ustedes lo pueden abrir directamente desde el escritorio porque les va a aparecer la aplicación con un acceso más rápido. Si les llega a aparecer algún anuncio le dan que no gracias, no se preocupen. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el video que hemos descargado. Si recuerdan yo había seleccionado este con el fondo negro. Nos va a aparecer ahí la animación. Y lo que vamos a hacer es darle la opción que tenemos aquí que dice Make o Crear que tenemos en la parte superior derecha. Una vez presionado vamos a seleccionar la opción que dice No Repetir. Esto es porque es la función gratis que ya nos viene incluida en la aplicación para no tener que pagar absolutamente nada. Una vez hecho esto vamos a darle en el botón que dice Guardar que es este que tenemos en la parte de hasta abajo como de color naranja. Probablemente a ustedes también les salga publicidad. Y una vez que hayan pasado lo vamos a cerrar. Y como pueden ver me dice que ya se ha guardado en fotos. Ya lo único que queda es irnos aquí a la aplicación de fotos. Y vamos a ver que tenemos una opción nueva. Podemos ver que es la última. Y si nosotros lo presionamos tenemos un fondo de pantalla animado. Y podemos comprobarlo porque en la parte de arriba nos aparece este mensaje que es una foto live. Entonces vamos a presionar el botón de acá abajo en la esquina inferior izquierda. Vamos a darle en la opción que dice Usar como fondo de pantalla. Esta nota aquí es muy importante que verifiquen que tengan activada la última opción. Ya se los va a poner en automático pero solamente verifiquen que está activada. Y vamos a darle en la opción que dice Establecer. Una vez que la establezcamos le podemos dar que nos aparezca en los dos fondos de pantalla. Y ya prácticamente hicimos todo. Lo único que queda es probarlo. Y si nosotros bloqueamos nuestro dispositivo y lo desbloqueamos y dejamos presionado. Podemos ver que tenemos... Vamos a borrar esta notificación que tenemos aquí. Podemos darnos cuenta que tenemos un fondo de pantalla animado con unas animaciones bastante interesantes. Y pues es prácticamente todo por este video. De todo ya sabes que lo más importante de este video es tú qué opinas. En el área de comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios. Y aquí en la letra de más de videos te dejo una encuesta para que me la respondas. Aquí te están apareciendo mis redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión directamente ahí en mis redes sociales o en el grupo de la comunidad. Aquí abajo en la cajita de información te dejo ese link para que lo cheques. También no olvides suscribirte. Aquí te dejo un botoncito donde simplemente lo presionas y te suscribes. Y te están apareciendo aquí videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.